Tan solo unas horas después de conocer el acuerdo al que han llegado Sí se puede al Jaraque con Partido Socialista e Izquierda Unida, han llegado las primeras reacciones. El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha calificado dicho acuerdo de atraco y ha señalado al municipio como principal perjudicado. Anoche asistimos de nuevo a un espectáculo que denigra a la política provincial. Partido Socialista, Izquierda Unida y Sí se puede pusieron anoche precio al municipio de Aljaraque. Además González ha acusado a los concejales de Sí se puede al Jaraque de no tener escrúpulos al sentarse con Partido Socialista e Izquierda Unida tras las descalificaciones y amenazas vertidas por estas agrupaciones. También ha acusado el presidente de los populares en Huelva a las tres formaciones de utilizar a los aljaraqueños para sus intereses políticos personales. Sin duda alguna han utilizado a los ciudadanos de Aljaraque, han utilizado a los ciudadanos de Aljaraque para negociar sus intereses particulares, para negociar sus intereses personales. Por otra parte el secretario general del Partido Socialista de Huelva, Ignacio Caraballo, ha mostrado su satisfacción ya que este nuevo pacto dará, ha dicho, estabilidad al aljaraque. Se intenta ahora darle estabilidad al aljaraque con política de izquierda. Los ciudadanos han votado izquierda mayoritariamente, por lo tanto no tenía sentido ese maridaje que se pensaba hacer entre la derecha y la gente de Podemos. A juicio de Caraballo se ha llegado a esta situación por falta de diálogo y para solucionarlo se han tenido que limar asperezas y firmar un nuevo pacto con mucha más fuerza que el que se podía haber firmado en un principio.